¡Hola, curiositos y curiositas! Yo soy Helen. Hoy en este vídeo vamos a hacer un periscopio. Es para proyecto escolar, por si te lo piden en la escuela, por si quieres espiar a la vecina o al vecino. No, no sean chismosos, no es cierto, no es cierto. Este periscopio está muy fácil, no está hecho con tubos de PVC. Lo quise hacer reciclado, económico, súper económico, extra económico, porque muchas veces es difícil encontrar los tubos, o te sale más caro comprar el pegamento para PVC, muchas veces ni siquiera encuentras a dónde comprarlos. Entonces, yo te doy esta idea para que lo hagas con cajas de cartón. Espero que te guste mucho, que te sirva sobre todo, que no lo uses para andar espiando a la vecina. Y nos vemos en el próximo tutorial. Si te gustó, ya sabes qué hacer. ¡Adiós! Vamos a ocupar cajas. En este caso, yo voy a ocupar de aluminio, pero tú puedes ocupar las que más te gusten. También espejo, silicón y papel para envolver del... Lo primero que vamos a hacer es cortarle todas las pestañas que tengan nuestras cajas. Después, vamos a doblar una. Solamente la tienes que aplastar, así como va, y la vas a doblar a la mitad. La tienes que marcar muy, pero muy bien. Y después, la tienes que cortar. Doblándola de esta manera, puede regresar a su forma original. Así vas a tener tres piezas. Vas a poner una de esas piezas encima de tu caja grande para poder marcar una línea. Vamos a hacer dos cortes. De esta manera, y la vamos a doblar hacia atrás para poder meter nuestra pieza de esta manera. Ahora, guiándote con la pestaña que quedó suelta, vas a cortar la cajita pequeña. Es un edificio que tiene que quedar para que el espejo se pueda reflejar con el otro. Ya que está así, ahora sí, pégala con silicón. Guiándote con la pestaña que quedó en la parte inferior, vas a recortar tu caja para que no quede tan larga. Y lo mismo vas a hacer con la otra pieza. Ahora, solamente que esta la vas a poner al contrario de la otra. Tiene que quedarte como una de esas figuritas que se jugaban en el tete. Ahora, tienes que poner el espejo de esta manera, inclinado en un ángulo de 95 grados aproximadamente. Para esto, yo me ayudé con una bolita de periódico que hice, que pegué con silicón en la parte de atrás del espejo. Y después, le pones más silicón. Y ahora sí, la puedes pegar en la parte de adentro, inclinada sin problema. Para que ya no se mueva y también puedes asegurar tu espejo con un poco más de silicón. Lo mismo tienes que hacer del otro lado. Ahora sí, ya que tengas así tu periscopio, aunque ya hayas verificado que se refleje bien con el otro espejo, es momento de que lo forres o lo decores como más te guste. En este caso, yo lo forré con papel para regalo. Si te das cuenta, ahí se refleja ya con el otro espejo. Ahí te estoy mostrando unas tijeras. También mi mano. ¡Y listo! Ya tienes periscopio para tu proyecto escolar o para lo que quieras. Espero que te haya gustado mucho. Tú y yo tenemos una cita en el próximo tutorial. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!